Continuamos aquí en ABC Noticias para hablar de esta huelga de anestesiólogos que finalmente quedó suspendida luego de una reunión que se tuvo entre representantes del Ministerio del Trabajo, el gremio en sí y también por supuesto la previsional. Lo que decían es que igual tienen 15 días para llegar a un acuerdo principalmente sobre esto que hace referencia a un reclamo que ya viene hace bastante tiempo y tiene que ver con la reducción de la carga de trabajo. Al no llegar a un acuerdo durante la reunión tripartita, el Ministerio de Trabajo resolvió suspender la huelga de médicos anestesiólogos del IPS por 15 días que debió iniciar esta medianoche, informó el viceministro de Trabajo César Segovia. No pudimos llegar a un acuerdo total, no se pudo lograr levantamiento de la huelga porque también el sindicato debe consultar con su asamblea sobre una nueva situación y también la gerencia de salud debe trasladar esa situación al Consejo de Administración. En ese sentido, atendiendo a esa situación, el Ministerio de Trabajo ha tomado la decisión en base a sus facultades legales de suspender la medida de fuerza, se suspende la huelga por 15 días esperamos nosotros que dentro del laxo de 15 días pueda llegarse a un acuerdo definitivo y pueda hacerse levantamiento total de la huelga para tranquilidad de la ciudadanía y de los asegurados en particular. Las autoridades del IPS plantearon a los anestesiólogos aplicar de manera gradual la implementación de las 12 horas por vínculo a partir del próximo mes. Hablamos del 1 de septiembre, por eso estamos todavía a tiempo, pero cada vez menos tiempo. Para los médicos con 25 años antiguos, ¿cuándo eso se empezaría? No, nosotros lo que planteamos fueron de 20 años y cada 10 meses plantear una siguiente etapa, esa es la propuesta, pero eso vamos a sentarnos a discutir con todos los especialistas de medicina. ¿Cuántos médicos de la primera etapa podían medicar? 500 era lo que teníamos previsto nosotros. Los médicos anestesiólogos debatirán en asamblea esta propuesta acercada por las autoridades de la previsional. Primero que nada, considerarnos como una especialidad crítica que sería algo que se luchó desde hace tiempo como especialidad en anestesiología, que sería un buen punto para llegar a un acuerdo y posterior levantar esta medida de fuerza en beneficio de la asegurada de la previsional sin rescindir la atención a los asegurados. Pero se estarían trabajando más de 12 horas. Y eso va a depender de la antigüedad y va a ser gradual de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. ¿Ustedes aceptan esa propuesta? Estamos en tratativa y estamos llegando a una conciliación. Eso es lo que van a bajar en la asamblea. Vamos a llevar a la asamblea y ellos van a decidir de acuerdo a lo que diga la mayoría. Se espera que en ese lapso de 15 días se logre levantar de manera definitiva la huelga anunciada por los anestesiólogos.